¡Falta del partido! Ya hemos dejado atrás la marca de los tres minutos y medio de juego del último cuarto. Malone encima del poste alto. Malone se enfrenta a dos defensores. Otra vez Johnson. Y pitan la falta. Le han tocado en el salto y tendrá dos tiros libres. ¡No, no está de Johnson! Johnson anota a los dos. Y los locales tienen la posesión. Van ganando por ocho. Lebron en el exterior. McHale prepara un bloqueo. ¡Lebron pene... ¡Qué bárbaro! Un mate espectacular. Se está gustando. Es de los que enamoran a los aficionados. Está claro que no es un mate del montón. Lebron James está marcando la diferencia en este encuentro. Les está machacando en la zona. Si no encuentran una manera de anularlo, esta noche se les va a hacer muy larga. Posición exterior para Johnson. Johnson tira desde cuatro metros. Otro fallo más de Johnson. Acordaos de este fallo. Creo que tardaremos en verle cometer otro parecido. Durant con la bola. Johnson se encarga de él. Falla Lebron. Y aquí está Johnson. Jordan opera por la izquierda. No anota el triple. Era un tiro completamente abierto y es un jugador que no suele perdonar. Un error defensivo imperdonable, aunque no haya notado. No sé quién de los dos se habrá equivocado, pero no deberían haber perdido ese balón. El balón le llega a Malone. Johnson. Cubierto por James. Aquí está Jordan. Otra vez Johnson. Johnson vuelve a fallar. Las cosas no le salen a este cuarto. Lebron penetra. No consigue anotar. Mira, por eso necesitas grandes defensores en la zona, para apuntear esos tiros. Cierto. Aunque consigas acercarte, seguirá siendo un tiro complicado. Malón anota. Hoy está siendo uno de los mejores de su equipo, está claro. Es buen momento para tomárselo con calma. Sí, deberían dejar pasar el tiempo. James en el exterior. James por la derecha. Y le han hecho una falta clara. Ha fallado el tiro y tendrá dos tiros libres. Esa es la segunda pregunta. A la línea. ¿Dónde está la línea? Lebron, James. El primero entra. Se ponen nueve puntos arriba. No es capaz de convertir el segundo. No los ha anotado todos, Sisto. Pero creo que bastará para asegurar la victoria. El tapón es de Durant. Fuera. Y conservarán la posesión. Defienden los locales. Han disfrutado de una ventaja de catorce puntos. Y aquí está López. Tenemos nueve segundos de diferencia. ¡Eso es espeluznante! ¡Oh, sí! Yo diría que el partido ya está decidido. Sí. No queda suficiente tiempo para remontar tantos puntos. Esto ya está acabado. La juega Johnson. Y parece que ya no tienen nada que hacer. El tiempo se acaba. Han perdido. Balón al poste bajo para Malone. ¡Mal lanzamiento! Seguro que él es el más sorprendido de todos por ese error. La juega James. Y pitan campo atrás por volver a su campo. ¿Qué os parece? Ya no pueden hacer demasiado, pero van a corregir algunas cosas en este tiempo muerto. Intentarán sacarse unas de la manga. Johnson penetra. Y entra a la bandeja. ¡James! Los aficionados locales celebran la victoria de los suyos. Vinieron, vieron ir. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video